Hola, Scorpio. Hoy es jueves 30 de mayo de 2019 y con el tránsito lunar de hoy sientes que se activan tus chakras y tu sexto sentido. Los chakras son los puntos energéticos de poder en el cuerpo. Se arreglan situaciones que aparentemente eran muy difíciles de solucionar y ahora además se realizan muchos sueños que estaban atrasados. Frente a las circunstancias inesperadas, toma tú la iniciativa. Da el primer paso a la reconciliación y verás cómo será fabuloso. Lo principal es que actúes con los pies sobre la tierra en todo momento, aunque mantengas tu cabeza en lo alto como suele hacer tu signo de agua. Son muchas las avenidas que se están abriendo frente a ti, tanto dentro de tu vida amorosa como económica. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás un poquito impresionable hoy, por lo que te conviene tomar un descanso y proyectar hacia unas vacaciones alejado o alejada de todo lo que te pueda causar complicaciones emocionales durante este ciclo. En cuanto al trabajo, el tono que te envuelves de actividad y de trabajo. Hallarás una forma de poder ganar dinero mientras estás en casa, lo cual es fabuloso para ti. Un negocio por cuenta propia basado en tu domicilio te permitirá aumentar tus ingresos y mejorar tu nivel económico. Explora, investiga y verás cómo será muy productivo. Además, tú eres un signo muy inteligente y muy estratega y seguro que encuentras un camino fabuloso para hacer. En cuanto a la economía, saldrás muy bien de algunos problemas pendientes relacionados con tu presupuesto. Ahora estás comenzando una etapa de crecimiento económico que te ayudará a ponerte al día en tus pagos atrasados, lo cual es fantástico para ti. En cuanto al aspecto del amor, una llamada telefónica o un correo o un mensaje de cualquier tipo. Ya sabemos que hoy en día gracias a las tecnologías puede venir un correo electrónico, puede venir un mensaje, puede venir un audio, puede venir cualquier cosa. Algo que no esperas te puede abrir las puertas del corazón de esa persona. Utiliza esa interacción virtual para conectarte con esa persona. Además, quien una vez te hizo vibrar de pasión está pensando en la vuelta y el reencuentro estará lleno de un fuerte contenido emocional si accedes a ello. Así que no decaigas en tu entusiasmo y continúa por el camino esperado. Si ya tienes pareja estable, genial, tienes simplemente que cultivar ese amor entre ambos, ese amor, ese cariño entre los dos. En cuanto al aspecto de si estás soltero o soltera, hoy tu creatividad se impone a todos los niveles, incluido también en el aspecto emocional. Así que si estás soltero o soltera, pero te gusta alguien del entorno o alguien que lleves tiempo, pues eso, que le has echado un ojo, sería interesante también que dieras un paso al frente, que hoy fuese el día en el que dijeses algo interesante y aproveches esa tesitura. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario. Hoy con acuario se potencia la calma, la tranquilidad. Si llevas unos días en los que tu mente está yendo a mil por hora y no paras tu mente y estás a tope, a tope, a tope, estar al lado de alguien de acuario te puede dar consejos muy prácticos que incluso te parezcan absurdos, que incluso al principio digas, pero esta persona que me está diciendo si no entiende nada. Pero al final lo que quiere es que te calmes y entonces es fabuloso. En segundo lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries te ayuda mucho con las decisiones prácticas, con las decisiones firmes y, por ejemplo, hoy con Aries tienes un excelente socio o socia. Así que si quieres montar algún negocio, hoy es el día para dar el sí quiero empresarial, claro. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día mágico. Hoy con Tauro te vas a llevar súper bien, vas a tener una conexión mística muy poderosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. Hasta mañana.